Cuando se abran las puertas y volvamos a empezar Emprenderé mi camino para invitar y irte a cantar Cuando pueda con mis manos las tuyas estrechar Y mientras tanto leo por dentro mis errores y mis miedos Les doy la vuelta y también encuentro las grandezas que ahora tengo Por lo pronto prende el radio, canta y baila sin parar Que Colombia está sonando de la montaña hasta el mar Por lo pronto prende el radio, canta y baila sin parar Que Colombia está sonando de la montaña hasta el mar Y así también sin tocarnos nos podemos atrasar Cuando se abran las puertas y volvamos a empezar Emprenderé mi camino para invitarte a cantar Cuando pueda con mis manos las tuyas estrechar Ya me hacen falta esos amigos, la familia que está lejos También extraño estar contigo, caminar por nuestros pueblos Por lo pronto prende el radio, canta y baila sin parar Que Colombia está sonando de la montaña hasta el mar Y así también sin tocarnos nos podemos atrasar Y así también sin tocarnos nos podemos atrasar Sin poder entrar a la línea y los podemos atrasar Sin poder entrar a los pobres